Los buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, son las 7.35 en este día 30, 30 de diciembre de este año 2021 que se nos agota, se nos va con todas las informaciones importantes, con todos los hechos ocurridos, acaecidos a nivel político, económico, social, internacional, en todos los elementos que sobre todo se desprenden del COVID-19, toda la incidencia que ha tenido en el mundo desde diciembre de 2019 y que se mantiene hasta esta época. Queremos saludar de inmediato en esta segunda etapa del gobierno de la mañana que inicia a las 7 en punto a don Álvaro Arbelo Hijo, quien como siempre de manera puntual inicia esta segunda etapa de una programación que empieza tempranito a las 5 de la mañana. El equipo que le complementa en cabina con Rosendo Tavares Villalobos, Felipe Romero, Julieta Tejada, Jesús Nova, Manuel Conde, un servidor José Luis Mendoza, pero como siempre el abrazo a nuestros compañeros Aníbal Díaz, el diputado de la capital, y Nayib Chaede, quienes están pues en las debidas condiciones que mandan los médicos, pero ambos, sobre todo el día de ayer que hablamos con Nayib, en buen estado de salud y deseando que completen los procesos ahora de recuperación y de precaución, tanto ellos como sus familiares. Estaremos por supuesto, como siempre, bien acompañados de la parte técnica, con Cundo Camarena, en los controles, así como también Josefina Ortiz y Karina La Antigua, en la coordinación y producción de este espacio, que llega a todos ustedes a través de las frecuencias compartidas de esta Z101 en todo el país, en toda la nación dominicana. Esta producción de Bienvenido Rodríguez Urán, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel Rodríguez para todo el país. Carlos Gutiérrez lleva nuestras imágenes alrededor del mundo a través de las aplicaciones tecnológicas. Hasta las 11 y un poco más, llevando las informaciones nacionales e internacionales. Y para empezar, nuestro contenido, nuestros comentarios, debates, análisis, y más adelante la interacción a través de la línea telefónica, vámonos de inmediato con nuestro compañero Felipe Romero Sánchez, a quien saludamos y damos los buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en la mesa de debate. Esta geniosa mesa de trabajo donde todos los días analizamos y comentamos las informaciones más importantes que ocurren en el país y en el mundo. Muy buenos días, don Álvaro Arbelo Hijo. Un saludo muy especial para usted y su señora esposa. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez Urán. Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel Rodríguez. Buenos días al país. Yo quiero iniciar este comentario haciéndole un llamado de fe, haciéndole un llamado de esperanza, si se quiere, y haciéndole un llamado hasta de humildad al pastor Ezequiel Molina. Y lo digo porque he visto un debate, y nosotros en el día de ayer fijamos una posición al respecto, pero me he visto un debate en torno a si es pertinente o no es pertinente la congregación de esa tradicional, ese tradicional encuentro de fe, que todos los dominicanos, independientemente de su credo, lo ve con mucho, con muy buenos ojos y lo apoya. O sea, no importa que usted pueda ser evangélico o no ser evangélico. Todo lo que implica fe, implica esperanza, he visto con buenos ojos. Y yo recuerdo que ahí en una ocasión se hizo una congregación extraordinaria que reunió todo el liderazgo de las iglesias en el país. Y siempre, a final de año, esta iglesia, que no es más que una congregación de todas las iglesias cristianas, porque yo no creo que exista el concepto de las iglesias protestantes, sino de las iglesias cristianas, que tienen a Cristo como su guía, como su salvador. Denominaciones, le llaman muchas veces ellos. Sí, pero dentro de las denominaciones que tienen, todas persiguen el mismo objetivo. O sea, usted no necesita tener una comunión con Cristo a través de interpósita persona, sino que usted a través de la fe, de la creencia cristiana, del evangelio, usted puede tener una conexión directa con Dios. Y creo que eso es plausible, y aquí hay mucha gente incluso que practica el cristianismo sin necesidad de acudir a una iglesia. Y yo creo que eso he visto con buena fe. Yo os he dicho que aquí no hay un aporte más grande que hacen las iglesias cristianas, porque en cada barrio, en cada callejón, en cada rincón del país, de la ciudad, en cada campito, por apartado que sea, hay una congregación cristiana, y donde hay una congregación cristiana, hay valores. Donde hay una congregación religiosa de adventistas, hay valores. Donde hay una congregación de la iglesia de los mormones, de Jesucristo, los santos, los últimos días, hay valores. Donde hay una iglesia católica, hay valores, independientemente de todo. Porque el que cree en Dios, se supone que le teme a Dios, y cuando usted le teme a Dios, usted evita caer entonces en malas tentaciones. Entonces, como aquí se ha anunciado eso, y veo que hay algunos líderes religiosos, o hasta partido político vinculado al tema del cristianismo, y dicen, bueno, porque aquí hubo un concierto grandísimo, y si hubo un concierto grande, ¿por qué no puede haber la batalla de la fe? Bueno, es que usted no puede compararse con una empresa cuyo objetivo es la renta, independientemente de la consecuencia que ese nivel de renta le puede generar o no generar a la sociedad. Porque por eso que usted ve que existen los carteles de drogas, y que mata más que el consumo de drogas, o el consumo de alcohol. Ahora, cuando una empresa de eventos monta un espectáculo, lo menos que le importa a esa empresa es la suerte de quienes asisten a ese espectáculo. Por eso usted ve que en muchas ocasiones hay sobreventa de la entrada de esos espectáculos y terminan con estampida, y mueren personas, y al final ni siquiera una demanda hay, porque hubo una sobreventa. Los propios ocurren en los estadios. En los estadios de Baybor, en los estadios de fútbol en Estados Unidos, y sobre todo en Sudamérica, cuando hay esa eliminatoria, hay una sobreventa de boletas, y ocurren incidentes extraordinarios. Pero no le importa. Ahora, una cosa es esa, y otra cosa es una congregación religiosa, que se supone que tiene que tener la vida, la protección de la vida, por encima de todo. La protección de la vida por encima de todo. Eso es el verdadero cristianismo. Entonces, usted no puede profesar una fe por un lado, y por otro lado, entonces, atentar de manera indirecta contra la vida de la persona. Y usted diría, bueno, pero es que no se atenta, porque usted va a esa congregación a escuchar fe, escuchar esperanza, y mensaje positivo en medio de una pandemia. Vamos a orar todo. Perfecto. Vamos a orar todo. Recordar, Felipe, que muchos de los que van a participar de esa congregación, esta es la gente que rehúsa vacunarse, que ha rehusado vacunarse, y que ha estado recibiendo por parte de pastores el mensaje de que la salvación es Dios, de que Dios lo va a proteger, la fe lo va a proteger de la pandemia, y que por lo tanto no hay que vacunarse. Pastores irresponsables. Sí, pastores irresponsables. Gracias, Jesús. Entonces, yo digo lo siguiente. Si yo creo en Dios, yo tengo una fe extraordinaria en Dios. Tengo a Jesús como mi guía y mi salvador. Yo no pertenezco a ninguna congregación religiosa, pero trato de caminar y de criar y formar a mis hijos en la formación cristiana. Pero cuando usted lee todo lo que es los evangelios, hay algo fundamental en los evangelios que te establece aquí los dones. Dios le da dones al hombre para interceder por lo demás a través del hombre. Y si nosotros tenemos una enfermedad y nosotros tenemos un grupo de científicos en este momento trabajando en una vacuna para evitar la muerte o la propagación de una enfermedad, el que es cristiano tiene que creer que eso es un don de Dios. Eso no es... Porque el propósito es salvar la vida. Señor, hermano, bíblicamente está escrito que el don de ciencia es un don de Dios. O sea, y la ciencia está puesta a favor de la gente. Y aquel o aquellos que por religiosidad o por una creencia vana, absurda, son capaces de irse en contra de la ciencia que está a favor de la gente, están sencillamente actuando de forma estúpida y cometiendo un error grave con relación a la humanidad. Verdad, brillante como siempre. Con permiso de don Felipe, nuestro eminente sociólogo, suma cum laude. Verdad, tú mencionaste, Felipe, a Ezequiel Molina, que habla los días primeros, ¿verdad?, de cada año en el Centro Olímpico. Pero no olvides que fue el mismo Ezequiel Molina que le dijo a la congregación, por lo menos al grupo que estaba allí en aquella, llamémosle iglesia, que yo no creo que fuera una iglesia, les dijo, no se vacunen, que la vacuna es creación del anticristo. La vacuna no puede ser creación del anticristo. Y ese es el llamado, don Álvaro, que le estamos haciendo con mucha humildad y fe cristiana, al pastor Ezequiel Molina, porque es un don de Dios. Y si usted cree en Dios, si usted dice que no se mueve la hoja de un árbol, es la voluntad de Dios, y todo lo que hay sobre el universo, es una creación de Dios. Y usted, cristiano, usted tiene que entender que Dios aporta dones al hombre e intercede en tercero a través de su mano en favor de la vida. Y si hoy nosotros tenemos un grupo de científicos en todo el mundo descubriendo la cura de este virus, de esta enfermedad, obviamente que es un don de Dios. O no fue un don de Dios el hecho de que Alexander Fleming separara el vacilo del copio y se inventara la penicilina, que fue lo que provocó o lo que produjo prácticamente la salvación de la humanidad con el tema de la tuberculosis. Claro, Felipe, me alegra que hagas ese reconocimiento, porque la humanidad no tiene con qué pagarle a Sir Alexander Fleming lo que ha hecho por ella. Millones y millones de personas que no se pueden contar, le deben la vida, le deben la salud, le deben la disposición, se lo deben todo a Sir Alexander Fleming. Nosotros duramos tres siglos prácticamente con el tema de la tuberculosis, tres siglos con la tuberculosis, hasta mediados del siglo XX. En 1940, se inventó, se creó la penicilina, cuando se logró separar el vacilo del copio. Esos grandes próceres de nuestra independencia, señores, el promedio de vida era apenas 45, 50 años, y la principal causa de muerte era la tuberculosis. Y luego de que se logró hacer una separación del vacilo e inventarse la penicilina, a partir de ahí, la humanidad incluso aumentó, no solamente su calidad de vida, sino que logró aumentar el promedio de vida de los hombres y mujeres nuestras. Entonces, yo creo que es oportuno hacerle un llamado al pastor Ezequiel Molina. En 1928. 28, gracias, pastor, don Papi Nova. Yo siempre le he dicho a Papi Nova. ¿Qué le quiero decir a Ezequiel Molina? Usted es un hombre de fe, reconsidere, porque no le va a pedir que lo suspenda, porque nadie puede impedirle que lo haga, reconsidere la posibilidad de este evento en medio de una situación como la que está viviendo la sociedad dominicana. Yo estuve ayer en un centro de salud de alto nivel, aquí en la República Dominicana. Señores, no hay cama para el tema de COVID en ese centro. Yo vi ahí turistas de tres nacionalidades buscando hospitalización por el tema del COVID y los hospitales están repletos de gente. Y entonces nosotros tenemos ahora una complejidad y es que el COVID se ha complementado no solamente con el Omicron, sino también que tenemos la influenza, la H1N1, y tenemos entonces una fuerte gripe como resultado del cambio del clima que está afectando mucho, mucho a la población con enfermedades respiratorias. Y en medio de toda esta situación usted va a hacer una congregación que va a reunir a decenas de miles de personas para profesar la fe cuando usted está consciente que usted lo que puede provocar la muerte es su feligrese. Y yo creo que esa partecita no es del cristiano. Y esto no se trata de tumbar un pulso, ni de decir que porque el grupo X de artista aventura llenó el Palacio de los Deportes y que eso era una francachel y que eso era una actividad festiva de que se yo que o porque cualquier artista esté haciendo un concierto. Yo tengo que hacerlo porque lo que hace un promotor artístico es ganar dinero. Usted lo que hace es entregar fe, entregar esperanza, entregar vida, no promover muerte. ¡Llévatelo cundo!